Saludos amigos y amigas Hoy me gustaría compartir con ustedes una agradable noticia a propósito del tema que en los últimos días vengo comentándoles las nominaciones a los premios Gran Miratín 2020 Si, porque no solo de Cuba son las nominaciones a los cubanos por el mundo también se les reconoce el trabajo artístico que realiza y es el caso de una nominación en la que dos artistas cubanos que forman parte de un proyecto infantil muy bonito han sido nominados El disco lleva por título Sonidos que cuentan y su protagonista es Veleta Rojas Veleta Rojas es una asociación cultural sin ánimo de lucro que pretende crear proyectos de elevada envergadura artística con una sólida base educativa y que el fruto de los mismos se revierta a su vez en acciones de carácter social En marzo de 2014 lanzaron el sello discográfico Veleta Rojas Edicio habiendo realizado hasta el momento cinco publicaciones la dirección artística corre a cargo de Carlos Carlos Escribá Aldo Méndez y Hernán Milla Veleta Rojas como grupo está nominado a los premios Gran Miratín 2020 en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para niños por el disco Sonidos que cuentan fundamentalmente un juego de improvisación dinámico y rítmico en la que Aldo Méndez es el responsable de dar vida a las diferentes narraciones y del desarrollo de los diferentes juegos participativos que se suceden a lo largo del espectáculo La música corre a cargo de Carlos Cano y Hernán Milla fruto de una improvisación adaptada en cada momento a la narración Es una muestra de las relaciones de amistad que une este grupo ya que surge de un cumpleaños de una de las hijas de Carlos donde hace años decidieron hacer una improvisación con una proyección de figuras sobre las que Aldo iba narrando una historia mientras que Carlos y Hernán improvisaban como la música en el cinema Con el tiempo esta improvisación se convirtió en una tradición y en los primeros conciertos de canciones y palabras el disco con que fueron nominados a los Grammy en 2016 tomó parte de este espectáculo y lo llevaron a los escenarios Con el tiempo se hizo un DVD y el disco por el que hoy los han nominado Para sus integrantes una felicidad inmensa porque refrenda el trabajo que vienen haciendo desde hace años y de alguna manera también viene a decir que lo que pasó en 2016 con la nominación de su disco Canciones y Palabras no fue una casualidad Como contenido el trabajo incluye algunos números para el público adulto tres piezas instrumentales y una canción en la que participa la cantante nacida en Ciudad Real y afincada en Málaga, Silvia Garra Beleta Roja competirá en esta ocasión con los discos Viva la Fiesta del Colegio de Música de Medellín Paseo Lunar de Diluc y Band Artista de Profesión de Sofía y Canta y Juega de Tina Kitz A Beleta Roja les deseamos que en esta ocasión su trabajo se vea recompensado con el galardón al mejor álbum Para los cubanos es un motivo de orgullo que, compatriotas nuestros formen parte de este importante colectivo artístico porque Carlos Cano Escribá y Aldo Méndez son tan cubanos como nosotras Carlos Cano Escribá es flautista, compositor, arreglista y productor musical Pertenece a la cuarta generación de una familia de músicos de La Habana, su ciudad natal y es un enamorado de la música que no es consciente de cuando descubrió su pasión porque en su familia lo habitual era ser músico y artista Cuando tenía 10 años empezó a estudiar la flauta cursando estudios musicales en el Conservatorio Manuel Saúl de La Habana y con apenas 22 años ya formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba En 1994 llega a España dentro de una gira internacional y se radica en Madrid empezó a colaborar con orquestas como La Sinfónica de Madrid o La Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y como miembro del Trío Cervantes agrupación que ha sido premiada en diversos eventos musicales y con la cual ha participado en numerosos festivales hasta que en el año 2000 aprobó la oposición y sacó la plaza como profesor de conservatorio Hoy Carlos Cannon es director del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Ciudad Real El otro integrante cubano es Aldo Méndez nacido en Meneses, Cuba en 1966 reside en España y desde el año 2011 recorre Latinoamérica contando historias e impartiendo talleres estudió filosofía pero su vocación siempre fueron los acentos las orejas, las voces, la gente por eso desde 1994 es cuentero, narrador oral o cuentacuentos ha participado como narrador tallerista y parte del equipo de producción en festivales internacionales y espacios de narración oral imparte charlas y conferencias, cursos y talleres y ha trabajado con instituciones como la Junta de Comunidades de Castilla, La Mancha la Diputación de Ciudad Real y diferentes universidades y medios de comunicación en España Hernán Milla es natural de Toledo y es uno de esos músicos que dejan huella pianista, clavecinista, profesor, compositor y arreglista su voz habla desde una amplia perspectiva la de un músico de naturaleza inquieta y activa muy diversa que aborda con naturalidad y excelencia cada proyecto creo que el propósito nuestro se ha cumplido, que usted conozca a estos tres artistas con letras mayúsculas y que así nos sumemos todos a ese gran deseo que sea reconocido definitivamente el trabajo que realiza con el añorado premio Grammy nuestras más sinceras felicitaciones por esta nominación al grupo Beleta Roja de la que forman parte estos cubanos tan nuestros y a los que deseamos el reconocimiento les llegue para celebrarlos juntos a ustedes les dejo este vídeo, una de las propuestas incluidas en este hermoso disco sonidos que cuenta y valoren por ustedes, muchas gracias Hace mucho mucho tiempo Akeke que así llaman en Nigeria al alacrán vivía en lo alto del cielo caminando por una cuerda floja un día aburrido del mismo camino Akeke se asomó al abismo vio una pelotita linda abajo, abajo y era la tierra y dijo, que bonita que es la tierra yo la quiero conocer, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer pero no podía porque un alacrán de nunca ha tenido alas Así que no le quedó otra que resignarse y desearlo Yo quiero conocer la tierra 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 Quiero conocer la tierra Quiero... Lo deseó con tanta fuerza ... Con tantas ganas Que un día el sapo y la zapa que sostenían el cielo a sus espaldas se cansaron y el alacrán cayó sobre la tierra. Se pegó un golpe que estuvo mareado como cinco horas y a las cinco horas volvió y dijo lo que dicen los mareados. ¿Dónde estoy? Me aburro, me aburro. Y claro, cuando uno se aburre tiene que pensar qué hacer para no aburrirse. ¿Y a qué qué? El alacrán se escondió detrás de una roca y se puso a pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El tiempo pasaba y 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 pasando. Cerca de la roca detrás de la cual estaba escondido pasó un hombre. El alacrán salió despacio, despacito, despacio, 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 despacito y ¡zas! Mordió al hombre y el hombre ¡ay! Gritó y saltó. ¡Me gusta! Voy a esperar a que pase una mujer. Y esperó. Y esperó. Y esperó. Y esperó. Y pasó una mujer y el alacrán salió despacio, despacito, 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 despacio, despacio, despacio y ¡zas! Mordió a la mujer y la mujer ¡ay! Gritó y saltó. ¡Me gusta! Voy a esperar a que pasen juntos un hombre y una mujer. Y esperó. Y esperó. Y esperó. Y esperó. Cuatro mujeres, cinco hombres, siete hombres, dos mujeres, cuatro mujeres, tres hombres, siete mujeres y un hombre. Y pasaba. Pero un día pasaron juntos por fin un hombre y una mujer. El alacrán salió despacio, despacito, despacio, despacito, despacio, despacito y ¡zas! Mordió al hombre, ¡zas! Mordió a la mujer. El hombre saltó, la mujer saltó, el hombre gritó, la mujer gritó, el hombre tomó a la mujer por la cintura y empezaron a cantar y a bailar. Mordió al hombre, ¡sus! 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 a niños, a niñas, ancianos, ancianas y todo el mundo, gritó, saltó, cantó y bailó. Dicen que el mundo tuvo su primera fiesta. Y dicen que fue así, gracias a la picada de Akeke, que los hombres y las mujeres aprendimos a bailar. Akekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Mereketengue, Tengue To Mereketengue, Mereketo Mereketengue, Tengue, Tengue Mereketengue, Tengue To Mereketengue, Tengue, Tengue Mereketengue, Tengue To Mereketengue, Mereketo Mereketengue, Se acabó Con acento cubano.